Una mujer en Valledupar teme por su vida por amenazas por parte de su excompañero sentimental con quien lleva separada hace más de un año. El día de hoy, como en otras ocasiones, yo me siento obligada al hacer mi denuncia pública ya que yo he sido víctima de violencia intrafamiliar, de lesiones personales, de acoso físico, acoso verbal. Hoy soy víctima de acoso sexual, estoy amenazada por el señor Nelson Rafael Estrada Maestre. A él lo conocen mucho acá en Valledupar como el Kun. Él me acosa a cada momento, él me acecha, no me deja mi vida tranquila. Y en los últimos días se ha enfocado en amenazarme con que si no me voy de la ciudad de Valledupar, me va a matar, me va a marcar para toda la vida. Él me amenaza a contentar contra mi hija. Por esos motivos yo decidí retirar a mi hija de la ciudad de Valledupar. Yo voy a todas las instalaciones de la fiscalía. Mi proceso empezó como violencia intrafamiliar. Y luego de violencia intrafamiliar me lo pasaron a lesiones personales. Y ya en este punto, donde quiera yo coloco mi denuncia, no soy escuchada. De una fiscalía me mandan para la otra, de la 14 para la 33, de la 33 me mandan para la 14, de la 14 para la 35. Y entonces yo estoy siendo ignorada. Yo temo por mi vida, porque yo siento que mi caso está tomando el rumbo de un futuro feminicidio. Y realmente no quiero llegar a esa estancia porque yo tengo una hija. Yo no tengo problemas con absolutamente nada, con nadie de nada. Mi único problema es con el señor Nelson. Y de hecho el problema lo tiene él hacia mí. Yo no tengo problemas hacia él. Durante mucho tiempo yo le pedí a la fiscalía que le dieran una ayuda psicológica para ver si de pronto así él mermaba. Pero no, a mí no me escuchan de ninguna manera. Y la persona cada día me agrede y me acosa más. Yo me mudé de barrio, duré un tiempo por fuera de la ciudad. El señor Nelson me acosa a cualquier sitio donde yo voy. Él me toma fotos por la espalda. Él me está torturando psicológicamente. Ahora viene a mi casa donde estoy recién mudada. Acá también me forma escándalos. Entonces pues realmente yo temo por mi vida, por mi tranquilidad, por mi seguridad, por la de mi hija, por mi mamá. Entonces yo estoy buscando la manera de ser escuchada por los medios, que todo el mundo sepa que si a mi persona, a mi hija le llega a suceder algo, el responsable directo es el señor Nelson Rafael Estrada Maestre y su compañera Caterine Amel, de la cual también estoy siendo víctima. ¿Cuántos años duraste viviendo con él? Pues mi relación con él fue una relación aproximadamente de cinco años. Y pues los primeros tres años fueron, digamos, normal. Al tercer año empezaron las agresiones. Fue cuando yo decidí separarme y colocar la primera denuncia. Pero a raíz de no ser escuchada en ninguna parte y de seguir siendo víctima de él, a mí me tocaba ceder a volver a estar con él. Y en estos momentos llegamos a estos extremos porque estoy en un punto en el que no quiero volver con él por evitar ser agredida. Porque esa fue una de las razones por las que muchas veces me tocó volver con él. Pero ya no quiero. Ya no quiero volver con él, ni siquiera por miedo. ¿Pero le viene de compañera? Sí, claro. Él tiene una compañera sentimental con la cual tiene una bebé de tres, cuatro meses de nacida, que es la señora Caterine Amel, la cual también me está amenazando. Se dedica todas las noches a torturarme psicológicamente por WhatsApp diferente. Aparte tiene otra compañera, que es la señora Mayra Olavé, de la cual también soy víctima porque cuando él me persigue en los establecimientos va con ella, de lo cual tengo fotos y videos porque de todo lo que digo tengo pruebas. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es Por el corazón del valle. Le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.